Estamos empezando el día y estamos empezando muy fuerte. Es un partido de fútbol muy fuerte lo que estamos jugando hoy aquí y la finalidad es recaudar dinero para la casa Ronald McDonald de toda España. Fundamentalmente a la que nosotros le damos nuestro máximo apoyo es a la casa de Málaga. Todo el dinero que se recaude por la compra de un Big Mac va a ir para la fundación Ronald McDonald. ¿Qué hace esta fundación? Pues a acoger a familias, a niños con enfermedades de larga duración. Es que estos niños tengan un hogar fuera del hogar y es muy importante. Tenemos ya la experiencia de varias familias de la línea, de Algeciras, del campo de Gibraltar que han estado en esta casa, en precisamente la casa de Málaga y son personas que se sienten muy, muy agradecidas por el hecho de poder haber estado allí. Y responden, sin duda alguna. Responden porque se sienten muy gratificados por lo que han recibido. Y ellos quieren ayudar. Quieren ayudar, se sienten muy solidarios con nosotros porque ellos creen que es algo muy importante que familias que están pasándolo mal y están sufriéndolo tengan este apoyo y esta ayuda en estas casas. Estas casas son como un hogar. Están allí acogidos, están viviendo en una casa de acogida en la cual se sienten muy arropados, ayudados por voluntarios que están en la casa que están ahí ayudándoles y es muy importante.